Chupacha ¡Ole de chupachón! ¡Ole de chupachón! Poro bom bom boron boron bobo Bailamos juntos ¡Chupachón! saltemos un poco al chupaché Los saltitos adelante 4 van más para atrás con salitos de chupaché de vuelta entera y empezamos De verdad, Mosca, yo no lo sé todavía. ¿Pero por qué me volvieron a hacer los mismos análisis? ¿Venés? Porque eran los mismos, ¿no? Sí. Y bueno. Entonces, ¿algo tengo? Mirá, Mosca, los primeros análisis dieron con algunas cifras mal. Bueno, no, diferentes de lo que tenían que dar. Por eso Facundo quiso repetirlos, para ver si hubo algún error o si había algo más. ¿Y por qué no me lo dijeron? Para no preocuparte. Helen. Prometeme que si llegan a dar mal, si llego a tener algo, me vas a decir la verdad. Te lo prometo. Lucía, estoy cepillando la oreja de mi ratón. ¿Viste? ¿Te gusta cómo quedó? Este es el más lindo de todos. Bueno, también, te lo presto. Pero que no lo agarren las chicas porque lo van a monotear todo. ¿Qué pasa? ¡Marí, Nadia! Cuárdamelo, por favor. ¡No me pasás! ¿Quién sos vos para no dejarnos entrar? Yo también, vamos, vamos. Sí. ¿Qué hacen en mi cama? Me la van a arrugar toda. Salgan, salgan. ¡No, no! ¿Por qué no, no? Porque Lucía está cómoda en tu cama. Bueno, a mí no me importa, Nadia. Me la van a arrugar. Podés salir, no te enojes. Dale. ¡Lucía, que te dije que no lo muestres! ¿Por? Porque es un muñeco muy raro y es solamente para mí. ¿Qué tiene de raro, Mickey? Es verdad, lo conoce todo el mundo, Nadia. ¿Ustedes lo vieron? Yo lo vi así de grande cuando fui a Disney con mis papás. ¿A Disney? Sí, es la casita de Mickey. ¿Vos conociste la casita de mi ratón? ¿Quién no lo sabe? Mirá, Delfí, ahí está tu lobo solitario. Pobre, debe estar aullando por su dama del mar. No te rías. ¿Ya te olvidaste cómo se rió de vos adelante de todos sus amigos? No, no me olvidé. Pero esta vez Mosca está mal. Me parece que está enfermo. Me parece que está enfermo. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Esta tarde estrenan una película en el shopping. ¿No querés venir a verla conmigo? No, gracias. Chau. Chau. Te cortó el rostro. Ya te dije, nena. Está mal. ¿Estás segura que es eso? ¿No será que está enganchado con su dama del mar? Fabi. ¿Todavía estás aquí? No, ya me iba. A tía, ¿podrías encargarte de comprarle la comida para esta noche? Tenemos un invitado. ¡Ay, qué bueno! Una cena como en los viejos tiempos. Sí, iba a ser como en los viejos tiempos. Porque el que viene a comer es el doctor Iraola. ¿Qué? ¿Estás loca? ¿Lo podés invitarlo acá? Si no tenemos confianza con esa persona. Bueno, pero era de la confianza de papá. Él le llevaba todos sus papeles y además era su amigo. Justamente quiero que venga para preguntarle si alguna vez papá le habló sobre Carolina. ¡Ay, Gaby, por favor! ¡Dejate de preguntar sobre tu hija! ¡Ya la encontraste! ¡No escarbes más en el pasado! ¿Pero vos no entendés que a mí me hace bien hablar de esto? Yo necesito saber por qué papá actuó así. Y tal vez el doctor Iraola pueda explicarlo. Pasó algo terrible. Estamos a un paso de que nuestro plan fracase. Patricita, teléfono para vos. ¿Hola? Sí, soy yo. Ah, hola. No, no voy más porque estoy trabajando en un club. Bueno, cuando pueda paso. Chau. ¿Quién era? Mi profesora del curso de peinado. Me preguntó por qué hace dos semanas que ya no voy. ¿Y por qué no vas? Ay, porque es re aburrido, Belén. Tenés que hacer todo el tiempo rulos y planchitas, rulos y planchitas. Bueno, pero ¿sabés qué? Tendrías que ir a despedirte porque no está bien borrarse así. Belén, mirá a quién se lo estás diciendo. A la reina de las gomas. Ay, nunca me borré yo, Jimena. Lo que pasa es que descubrí que mi verdadera vocación no era el peinado. Es cierto. Descubrimos que nuestra vocación es unir parejas. La tuya. Porque Pato cambia de vocación como de mil días. Ay, nada que ver, Jimena. Bueno, bueno. Tendríamos que reconocer que sos un poco cambiante, Pato. Pero yo prefiero que ella intente hacer cosas y no que no haga nada. Bueno, yo voy a ir a despedirme a mis compañeros. Voy ahora. Espérame, Pato. Yo voy con vos. También tengo que ir para allá, así que... ¿A qué va vos? Bueno, porque yo retomé las clases de teatro. Voy para ayudar a un amigo que no entiende nada. Me parece muy bien, te felicito. Cuidado, ¿eh? Sí. Hola. 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 Belén, ella es una de nuestras socias. Hola. Hola. Bueno, las dejo. Bueno. Hola. ¿Cómo estás? Séntate. Muy bien. Vení a agradecerle a vos y a tu amigo. Él me dijo que iba a conocer al hombre de mi vida y se me dio. ¿En serio? ¡Ay, contame! Me llamó un basquetbolista que ustedes le dieron el teléfono. Lobo solitario. El verdadero. ¿Cómo? No, digo que es verdaderamente maravilloso. Sí, y hoy nos vamos a conocer. ¡Ay, qué bueno! ¿Van a ser la primera pareja unida por nosotras? Yo, Jim, decime. ¿Puedo contarle a las otras chicas? ¡Ay, por supuesto! Cuantos más sean las chicas que se enteran, más se van a querer hacer socias de nuestro club. Carolina, vas a tener que enfermarte. Es la única forma de que Gaby suspenda la cena de esta noche con el doctor Iraola. ¿Hola? Doctor Iraola. ¿Cómo está? ¿Que quiere hablar urgente conmigo? Sí, sí, ¿cómo no, doctor? Sí. Sí, 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 conozco el lugar. ¿A qué hora quiere que nos encontremos? Está bien. Hasta luego. Ya es tarde. Gaby debe haber hablado con él. ¡Ay, no! Y nuestro plan se fue al demonio. Carmen. A lo mejor descubrieron los documentos falsos. ¡Yo le dije que era muy peligroso! ¿Ahora querés echarme la culpa a mí? ¿Después de todo lo que hice para que no lo arruinara? ¡Ay, qué está loca! Mirá, loco. Anda. No vale la pena perder el tiempo en vos. A ver, tengo que pensar... Tengo que pensar qué le voy a decir a Iraola. Muy bien. Ahora están todas sentaditas. Las vamos a pegar. Hola, chicas. Lucía, Lucía. No sabes. Tu abuela está lavando la rompa. Así que aprovecho a venirte a buscar. ¿Querés? Vamos a hacer una cosa re divertida. Jugar al metegol. ¿Sí? Mirá. Dale. No. No, no quiero jugar a la muñeca, Lucía. Por favor, dale. Vamos al metegol. ¿Eh? ¿No ves que esa mujer no le gusta jugar con los nenitos como el metegol, nene? Lucía, mirá que vamos a pasar por el kiosco y te puedo comprar alguna golosina, ¿eh? ¿Querés? Ahora esa es mi amiga, nene. Está bien. ¿Las socias del club de las chicas son unas taradas? No, no. A mí me parecieron bastante lindas. Pero, por favor, Guillermo, me parece que necesitas más aumento en los anteojos. O tenés tanto hambre de chicas que cualquier cosa te parece Claudia Schiffer. Chicos, ¿por qué no me dejan estudiar y se van a discutir a otro lado, sí? Sí, 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 con tal de que estudie cualquier cosa, sí. Gracias. Vamos. Muy bien, muy bien, Mosca. Querida dama del mar, mis sospechas se confirmaron. Algo tengo. Aunque Belén todavía no me dijo qué es. Facundo, ¿ya tenés alguna idea de qué es lo que tiene Mosca? Sí. Me parece que es algo serio. Pobrecito. Tan chiquito. No me quiero imaginar lo que va a sufrir. Si yo que soy grande todavía no me repuse psíquicamente, no me quiero imaginar él que es tan chiquito. Sí, no sé cómo lo va a tomar. Pero, ¿qué es exactamente lo que tiene? Que es una especie de virus que ataca las sustancias internas de los huesos. Ay, Dios. ¿Y cómo se lo vas a decir? No sé cómo me lo voy a aguantar, pero me parece que no se lo voy a decir ni a Mosca ni a Belén. ¿Por qué a Belén no? Porque no quiero que sufra. Yo la conozco. Esto la podría destruir. ¿Cómo, Facundo? ¿No te quedás en casa? No. Pero yo pensé que íbamos a comer los tres juntos, con Dieguito. No, tengo que ir a ver un médico para hacer una consulta sobre el caso de Mosca. Leí a los análisis. Otro día. ¿Sí? ¿Te pasa algo? Sí, ¿te puedo pedir un favor? Sí, pédeme lo que quieras. ¿En serio? Sí. Que no te despegues del lado del fax, porque estoy por recibir un fax con información sobre la enfermedad de Mosca. Ok. Apenas llega me llamás. Sí. Gracias. ¿Qué te pensás, tarado? Que yo soy tu secretaria. Imbécil. Hola. Pato, estoy preparando más fichas de inscripción. Seguro que después de lo de Sofía y del verdadero Lobo Solitario vamos a tener un montón de socios. hola, 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 hola. Bienvenidos al club Solitas y Solitas. Adelante. ¿Eso qué es? Ni idea. Eh, nosotros vinimos a ver a un adivino. ¿Divino? No, acá no hay ningún adivino. No, 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 no. Adivino. Adivino. Ah. ¿Qué adivino? Chicas, acá me tienen. Perdón. Pasen. No, che, este es un plan, mujer de dos. ¿Por qué no vas a buscar a alguien más para jugar? No, porque nadie quería, ya te lo dije. ¿Le preguntaste a Lucía? Sí, le pregunté. ¿Qué, la momia no la dejó? No, ella no quiso venir. ¿Qué? ¿No quiso venir a jugar con vos? No, al final es como las otras. ¿Cómo? Una mujer. Dale, sacá. Chicas, estas cartas dicen algo maravilloso. ¿Qué es? ¿Qué es? Mirá, mirá. Ella es un traidor. Mirá lo que hace en vez de conseguir chicas para nuestro club. Pero esto no va a quedar así. Tenemos que hacer un plan para que esas chicas se asocien a nuestro club. Bueno, yo justamente te quería hablar de eso. No voy a poder ser más tu socia. Pato, ¿qué me estás diciendo? Es que voy a estar muy ocupada con mis estudios. ¿Qué? ¿Empezaste otra vez el curso de peluquería? No, no. Esta vez encontré mi verdadera vocación, ser periodista. ¿Qué? Si querés todo el reportaje. Doctor, hace un largo rato que estamos aquí y todavía no me ha dicho el motivo por el que quería hablar conmigo. Discúlpeme, Carmen. Lo que pasa es que me puse a hablar de los viejos tiempos, cuando vivía Ramiro. Lo que le quería decir es que el banco liberó los fondos. Ay, gracias a Dios. No sabés la buena noticia que me ha dado. Bueno, la podríamos festejar juntos esta noche en la cena a la que me invitó su sobrina. Carmen, ¿está bien? ¿Le pasa algo? No, no, gracias. Ay, sí, ya estoy bien, ya estoy bien, ya estoy bien. Doctor, yo también tengo una noticia para darle, pero no es tan buena. Mi sobrina, Gabriela, está muy rastornada. Fíjese que últimamente invita a gente a comer y después se les hace imposible la cena. Anoche, anoche, sin ir más lejos, amenazó un invitado. No sabe, no sabe el momento terrible que nos hizo pasar. Pero, pero, es una braveridad, es increíble. Usted sabe lo bien que se la escucha por teléfono. Y, realmente, parece mentira. Ay, doctor. Ojalá, ojalá fuera bien. Mira qué lindo quedó el dibujo de la casa de mi ratón. Bueno, se lo voy a mostrar a Marquitos. No, no puedo. Sí, en este canal, ¿qué? Sí. Suspiran a asomar Les querendo acabar Sorcina, ¿qué haces ahí? Sorcina, ¡eh, eh! ¡Ey, sorda! Corcho, vos me tenés que ayudar ¿Qué pasa? Algo terrible, vení Mirá eso Vamos a sacar el as de corazón Las de corazón representan al amor ¿Vos cuántos chicos querés conocer en este año? ¿Cuántos? Una ¿Uno nada más? Bueno, vamos a ver qué dicen las cartas Porque las cartas a mí me hablan A ver, corta Muy bien Estaba diciendo las cartas a mí me hablan No, no, ah, mirá Yo te decía que me hablan, mirá Me están diciendo que yo soy el rey de corazón Soy el rey del amor, ¿no? Bueno Vamos a juntar todas las cartas ¿Cuántos meses tiene el año? Doce Doce meses, ¿no? Me pueden sacar doce cartas Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Doce meses Muy bien, doce meses Yo te voy a pedir algo muy sencillo ahora Pongas una abajo, una arriba Una abajo, una acá Una abajo, una acá Muy bien, arriba de la mesa Una abajo, una acá Muy bien Los meses van pasando Se van mezclando los meses Muy bien Espectacular Muy bien Mirá Si en este piloncito de doce cartas Porque en total El mazo tiene cincuenta y cuatro cartas Yo nada más saqué doce cartas Si en este pilón Ya hubieran una carta de corazón Impresionante Impresionante Más que impresionante Uno, dijiste Tres, cuatro por año Más No sé Vamos a ver Una carta de corazón Llega Ah 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 De corazón Impresionante Si en este pilón llega a haber Otra carta de corazón Se arrima Las de corazón Más todavía Pero Más que impresionante Se multiplica Más Que se multiplica Trece Catorce Vas a tener novios Por año Vamos a ver Y Ah Dos Ah Mirá Impresionante Impresionante Vas a tener Un año Fabuloso Te das cuenta Me está robando toda la clientela Solo me quedan más socias Corcho No entiendo como Guille Puede juntarse con esas taradas Por eso Me tenés que ayudar Vos déjame a mí Que de esto Me descargo yo Muy bien Entonces agarrá la primera carta Guille Tengo que hablar con vos Ahora no puedo Corcho Andate Decime que carta es El haz de corazón Haz de corazón Muy bien Es una carta muy sabrosa Significa que vas a tener Un amor muy especial en tu vida ¿Escucharon chicas? Ay ahora mí Ahora mí Hola chicas Hola ¿Vos también tirás las cartas? Bueno yo tiro las cartas Los sobres Papel de diario Lo que quieras Ay Fue re simpática Si no Guille ¿Qué te parece Si seguimos esto En un lugar más íntimo? Vamos a la dirección Vamos Mira Jimena No sé si quiero actuar Tengo miedo Maxi Maxi ¿Por qué? Si yo no tengo miedo Vos tampoco tenés que tenerlo Es por el tarado Matías Hago algo Me reta Deja Que de ese me encargo yo No te preocupes Yo te voy a ayudar Buenas Les presento a la protagonista Gisela ¿Qué tal? Bueno Jimena ¿Esta es la escena Que vamos a ensayar? Sí Espera Matías Espera Un minutito Acá dice que la escena Es entre la protagonista Y una mascota ¿De dónde vamos a sacar La mascota? Bueno Vos sabés que hay que ser Muy buena actriz Para ser de mascota Sí ¿Y quién de todos nosotros Lo va a ser? Vos Vamos Sit Jimena Sit Te dije Hola Ah Facu ¿Cómo estás? ¿Eh? Sí, sí Te escucho Que si llegó un fax Para vos No, no No, no, no Acá no No llegó nada Bueno Cualquier cosa te llamo Chau Querida dama del mar Mis sospechas se confirmaron Algo tengo Aunque Belén todavía no me dijo que es Le exige a todos que te había besado Pero eso es una mentira Y me di cuenta que lo había soñado Cuando me despertó el día Imaginando que estás cerca de mí Me estoy mirando al espejo Y adivinando lo que puedo sentir Mis labios forman un beso El beso Tu beso Hola Belén Hola ¿Qué tal? Hola ¿Cómo estás? Hola Dieguito quería jugar un ratito con los chicos ¿Puede? Sí, por supuesto Están arriba los chicos Bueno Gracias No sabés cómo se aburre en casa conmigo un ratito ¿Sí? Bueno, acá lo podés dejar cuando quieras, no hay problema Bueno, en un ratito lo vengo a buscar Bueno, está bien Gracias Chao Chao Diego Diego A ver, ¿cuál fue la experiencia más alucinante que te tocó vivir? Ya sé Cuando encontramos la ventana mágica Sol, te podés ir Necesito hablar con Pato Pero me está haciendo un reportaje No me importa Por favor Vos y yo tenemos que hablar Te escucho Vos no podés abandonar así nuestra sociedad ¿Por qué pensás eso? Y porque el club es algo de las dos Es algo que pensamos juntas Yo sí ¿Vos siempre quisiste ser una mujer ejecutiva? ¡Ay, basta Pato! ¡La tenés hartas de bote la periodista! Esta chica sí que no entiende de la libertad de prensa Me la curás Bueno Está bien Te la voy a curar Pero acá no, ¿eh? Mira Si alguien me lleva a ver con una muñeca en la mano Soy hombre muerto Acuérdense lo que les dije en las de corazón Bueno Chao, Corcho Hasta siempre Chao, Guillén Chao, hasta luego Adiós, adiós Y saca este número de teléfono Pero por supuesto, Corcho, mirá Corcho Qué bueno que está este curro para agarrarse las mianitas Bienvenido al mundo de los Guayas Soy Lige Marquitos Mirá la casita que dibujé Esa sí la de mi ratón Un poquito más grande ¿Así? Un poquito más grande de este lado Y un poquitito chiquitito de este otro ¿Cuál es el lado más grande? Está bien ¿Vos querés que te muestre la verdadera casita de Miquel? ¡Ay, sí! Sí Está bien, te la voy a mostrar Y se deja de hinchar Bueno, ahora vamos a empezar a ensayar ¿Listos? Vamos Ah, ya Eh Eh Ay, no Qué hermoso día Ah Qué hermoso día para Para caminar era o para Ah, eh, eh, eh Mejor correte, nena Guau Porque en realidad Te voy a confundir con un árbol Sos de madera Callate, Jimena Vos sos un perro Y los perros no hablan y no piensan La dueña de los perros tampoco Dale, Gisela Decí tu texto ¿Tu texto? ¿Tu texto? No, no, no Y no La letra La del personaje Eh, ah Qué lindo día para Eh, para Para pasear Ay, eso, eso Para pasear Para pasear Guau, guau, guau ¿Alguien sería tan gentil De prestarle un cerebro a la protagonista? Cortala, nena Sos un perro ¿Oíste? Un perro ¿Me estás hablando a mí? Gua, ella Lucía, tío, la verdad no te entiendo Pensé que era distinta a la de más chicas ¿Distinta? Sí, distinta ¿Cómo vas a preferir jugar a las muñecas Antes que jugar al metegol? Ya te está pareciendo la tonta de Nadia Esta es mi muñequita Mirá, es más inteligente que yo Yo soy una tontita Es que te reís de esto Así hace Nadia Yo soy una tontita Hola Eh, qué ¿Qué haces vos acá? Busco primicias Y creo que ya las encontré Ahora vas a ver Cómo es la verdadera casita de Mickey ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Ves? Esa es la casita de Mickey Y esos son los amigos de Mickey Donald Pluto ¿Te gusta? Listo Nadia Se terminó Ey, Nadia ¿Qué te pasa? Marquitos Ahora Que soy la amiga Él me va a invitar a su casa No necesitas que te invite Podés ir sola Yo fui muchas veces ¿En serio? ¿Cómo hiciste? Y ahí puede ir cualquiera Bueno Chao Nadia Marquitos ¿Me lo prestás? Sí Así que no va a poder venir a la cena Doctor Iraola Entiendo Le surgió un asunto impostergable No, no, no Está bien No hay problema No hay problema Está bien Nos llamamos Hasta luego Suena Hola, tía ¿Con quién hablabas? Con el doctor Iraola Suspendió la cena ¿En serio? Bueno, debe tener mucho trabajo Sí Me voy a contar Qué contenta se puso cuando Iraola, ¿eh? Y es solo el aperitivo Mira esto ¿Qué es? El banco liberó los fondos Se terminaron nuestros problemas económicos ¿Los míos también? Por supuesto, querida Por supuesto Más te vale Más te vale Vieja podrida Qué bueno esto Voy a seguir ¿Qué pasa? ¿Qué me va a pasar? Que las mujeres son todas iguales Eso me pasa A ver, contame ¿Con quién te peleaste? No, no es eso No me peleé con nadie Es Lucía Que prefiere jugar a las muñecas Antes de jugar conmigo al metegol Es lógico Roña es una nena Y por eso Esa es la culpa No puede ser, Vile Es una injusticia ¿Qué cosa? Que los chicos Me están robando Todas las clientas Perdóname, señor Si me parece que es el auto de Facundo Tengo que hablar con él Hola, Facundo Hola ¿Llegó el fax? Sí, llegó después que vos llamaste Pero yo estuve ordenando Y no sé dónde lo puse Esperá, ya te lo traigo ¿Qué tal? Andrea, por favor ¿Sí? Hola Hola ¿Qué tal? ¿Averiguaste algo más de lo de mosca? No, todavía no ¿Estás seguro? Sí, seguro Yo sí averigué ¿Por qué no me decís las cosas? ¿Vos tenías esto? Diego lo llevó escondido en un libro de cuentas ¿Por qué no me avisaste? No sabía que había llegado ¿Ves? ¿No me crees? ¿Por qué te voy a ocultar cosas? Vos no tenés ningún derecho a ocultarme nada Así que lo estás haciendo, ¿sabés? Yo necesito saber qué le pasa a Mosca Bueno, solamente no quería que te preocuparas Vos tenés el deber de decirme qué le pasa a los chicos Y si no, busco otro médico y listo, ¿entendés? ¡Andrea! Yo sí, ¿qué te pasa? Pato no tiene palabra Estábamos re contentas con nuestro club Y de repente me dejó plantada para hacerse periodista Bueno, no te pongas así Si el club lo podés manejar vos sola y muy bien No es eso, Mili Ya sé que sola también puedo Lo que me duele es la traición Pato me desilusionó Al final con las amigas hace lo mismo que con las cosas que estudia Cambia cada rato Y bueno, ¿por qué no hablás con ella? Intenté Me quiso hacer un reportaje Hola Ah, hola Pato Qué suerte porque te estaba buscando Yo también te estaba buscando Me falta solo una nota para terminar el diario Y bueno, pensé en hacerte un reportaje sobre Bariloche ¿Viste? ¿Qué te dije? ¿Y esta qué le pasa? Yo te diría que vayas y hables con ella Después Bueno, a ver ¿Qué es lo que más te gustó de Bariloche? Chica, quiero contarles algo No, ahora no, Nadia, estamos ocupadas Pero es una noticia muy importante Nadia, las noticias acá las doy yo Porque yo soy la periodista Así que, chau Andrea, no entiendo cómo se te pudo traspapelar ese fax No lo entiendo Facundo, ya te pedí disculpas Pero yo te pedí especialmente que estuvieras atenta Y estuve, Facundo Pero no sé qué pasó Se ve que el viejito jugando lo metió dentro del libro Calmate, sentate por favor En serio Dejame que yo te tranquilice Te juro, yo después si querés cruzo Y le explico a Belén qué es lo que pasó Por favor, déjame que te ayude No, gracias Hola Sí, sí, este es el teléfono del mago Guille ¿Quería pedir su turno? Cómo no Ya se lo doy Yo soy su asistente personal Por favor, dígame su nombre Qué lindo nombre Hola Sí, yo soy el mago Guille El mago del amor Un turno ¿Sí? Para mañana puede ser a la salida del colegio ¿Sí? Muy bien, chau, chau. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿No te das cuenta que acá yo soy el quimando? ¿Cuántas veces te lo tengo que decir? Yo, yo soy acá el quimando, yo soy... Chicos, les tengo que decir algo. No puedo ahora, Nadia. Estamos organizando algo importante. ¡Yo soy el talento acá! ¿Me entendés? ¡Basta! Permiso. Necesito estar sola. Belén, por favor, te pido escuchar. Vengo a pedirte perdón, nada más. Si te oculté lo de... Si no te dije lo de mosca, fue porque quería saber más cosas. Belén, es una enfermedad rara. No quería que te preocuparas sin saber qué era. Es grave. No sé. No es una enfermedad definida. Es un virus no muy específico que ataca los huesos. ¿Y cómo se para eso? No se sabe. Es una enfermedad rara. No hay muchas investigaciones sobre esa enfermedad. No sé qué tan malo puede ser. ¿Y cómo se lo digo a mosca? Para mí no tenés que decírselo. Si fuera una enfermedad con nombre y apellido es distinto, pero esto es tan difícil de entender. También es difícil de entender que te pase algo y no quieran decírtelo. ¿Sabés cómo me sentí yo cuando vi el fax y descubrí que me estabas ocultando cosas? ¿Crees que te expliqué eso? No, 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 es que no me importa. No, o sea, no quiero que mosca se sienta así. No sé qué decirte. No sé. Vos conocés más a los chicos que yo. Es que yo no sé qué hacer. No sé qué hacer. No quiero preocupar a mosca. Pero tampoco quiero faltarle a la promesa que le hice. Soy, te tengo que decir algo. Esperá, Nadia. Estoy estudiando. ¡Diario! ¡Diario de la tarde! Llegó el diario del barrio. Con toda la actualidad del pasaje del sauce, todas las noticias están acá en estas páginas. Leán, leán. Páginas. Bueno, por ahora es una sola, pero ya va a estar más gordito el diario. Chicos, le estás riendo tanto. ¡Espelicito, Roña! Soy la noticia principal de este diario. ¿Qué es esto? ¡Esto es mentira! No es mentira, yo lo vi. Además, mi deber como periodista es dar la verdad sobre la noticia. ¿Sí? ¡Ahora te vas a comer, verdad! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Tú también vas para matarte en la vida de todos! ¡No se puede creer más en nadie! ¡Vos, Roña, juega las muñecas! ¡No puede ser! ¡Le tengo que decir algo! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! No, chicos, no se preocupen. Seguro que está mal conmigo. ¿Y ahora qué le hiciste, Mosca? No sé, debe estar mal porque no le doy bolilla al colegio. ¡Ahora sí me voy a desquitar! ¡Belén, estás mal por mí, ¿no? Es por mi enfermedad. ¿Pero Facundo todavía no te dijo que tengo, Belén? Todavía no se sabe bien qué es. ¡Pero cómo! ¡Si yo ya me hice dos anales! ¿Y cómo que no se sabe? Mosca, yo te prometí que te iba a decir la verdad. Pero... ¿Pero qué? ¿Pero qué, Belén? No sé, Mosca, no sé. Belén. No me lo prometiste que me lo vayas a decir. Es algo malo. Es algo raro. ¿Pero qué? ¿Qué? Es algo raro. Es un virus que ataca los huesos. Como un michito que se va comiendo a partecitas. ¿Qué? ¿No puede ser, Belén? ¿No puede ser, Belén? No. Por favor, me gusta enterarme de todo. Sol, decir la verdad. Ese diario era pura gansada. Ay, Jimena tenés razón. Además, Pato no tiene ningún derecho a meterse en nuestras vidas. Algo interesante había, eh. Si fueras roña, no dirías lo mismo, Sol. Eso. Además, decime, ¿a vos te gustaría que le esté diciendo a todo el mundo que tu papá se pelea con Belén? Jamás, no. Bueno, ¿ves? Eso es un chumerío, no una noticia. Hablando de noticias, yo quería... ¿Por qué no siguen hablando? Porque tenemos miedo que mañana salga en el diario todo lo que decimos. Moscá, no quiero que llores más. No quiero que llores, quiero que te calmes. ¿Eh? ¿Para qué? ¿Para qué? Yo pensaba levantar las materias. ¿Para qué? No sé, ¿para qué? Estoy enferma. Mosca, Mosca, yo no sé nada de este bichito. Pero yo sé que vos sos fuerte, que no te podés dejar vencer así. Pero, Pelé, ¿cómo no me voy a dejar vencer? ¿Contra qué querés que Pelé? ¿Contra quién? Tenés que tener fe. Escúchame, Facundo está investigando. Facundo está investigando. Yo sé que juntos vamos a poder destruir a este bicho. Sí, 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 lo sé. Sí, sí, está bien. Si todavía no se sabe con qué remedio se cura. ¿Qué vamos a vencer? Mosca, escúchame. Pelé, el mejor remedio es la fuerza y el amor. Yo te amo, Mosca, y estoy con vos. Y sé que los dos somos fuertes. Acordate que si queremos, podemos. Y yo lo que más quiero en el mundo es que vos estés bien, Mosca. ¿Entendés eso? ¿Lo entendés? ¡Quiero que me mires y que me digas que lo entendés! Sí, Belén. Sí, sí. Tenés razón, Belén. Nosotros juntos vamos a vencerlo. Y vamos a ganar. Vamos a ganar, Belén. Le vamos a ganar. Sí, Belén. Le vamos a ganar. Somos más fuertes que él. Sí, Belén. Yo también, Belén. Yo también, te quiero. ¿Por qué estaremos todos acá reunidos? Seguro que Belén nos va a decir algo sobre la pelea de Roña y Pato. Bueno, pero Pato tendría que estar acá. Acá estoy. No fue Belén los que nos llamó. Fui yo. Quería pedirles disculpas por lo que hice. Y en especial a Roña y a Georgie. Yo ya sé que estuve mal. Pero bueno, yo no quería lastimarlos. ¿Me pueden perdonar? Claro que sí, Pato. Te perdonamos. Todos tenemos defectos y tenemos que aprender a perdonar. Y vos muy bien por aceptar que estuviste mal. Chicos, bueno, ¿ahora le puedo dar la noticia? ¿Más noticias? Sí, una perfecta. Que le va a encantar a todos. Bueno, a ver, Nadia, decida. Chicos, ¿podés ir viajando a Disney? Por favor. Así conocemos la casita de Mickey. Dale, por favor. Así vamos todos juntos. Nadia, vos estás del tomate. ¿Sabés lo que cuesta ir hasta ahí? Pero podemos ahorrar. Me parece muy bien. Para ir a Disney, si falta mucha plata. ¿Qué? ¿Soy millonario? Y más o menos. ¿Tanto? Bueno, yo conozco mucha gente que no es millonaria y sin embargo fue. Y empezó como Nadia, ahorrando moneditas. ¡Claro! Los podemos poner acá. A mí me parece muy bien. Y empiezo a ahorrar con vos. A ver. Pero Belén es una locura. No, Guille. Me parece que es un hermoso sueño y hoy todos necesitamos un sueño. Yo también quiero soñar. ¿En Disney hay aviones? Sí, aviones de todos colores. Entonces, yo también voy a ahorrar. Pero chicos, no piensan. Como terminemos de ahorrar, ya vamos a ser viejos. Sí, vamos a conocer así, con los bastones. Sí, no, Corcho. No es así. Aunque tengamos poca plata, si lo queremos de verdad, lo vamos a conseguir. Y con fuerza y con amor, si queremos, podemos. Prometamos que algún día vamos a viajar todos juntos a Disney. Prometido. 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 Llegamos. En el comienzo fue encontrar una manera de vivir, en cada paso fue avanzar hacia el comienzo de llegar.